15 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto el Festival Internacional Cervantino, CIC. 2018 llega al estado, reafirmando a Morelos como anfitrión del mundo. El próximo domingo 21 de octubre se presentará un concierto de tres artistas internacionales, gratuito, en la calle Miguel Hidalgo del Centro Histórico de Cuernavaca. Este anuncio lo dieron a conocer autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura, STIC, así como organizadores del FIC en la capital morelense, esta mañana en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda El concierto iniciará a las 16 horas. Primero toca el turno al cantante chileno Feñez, después a la compositora e intérprete colombiana Laura Klinkerti. Para finalizar, se presentará la agrupación ecuatoriana Papachango, una de las líneas estratégicas de la política del gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco, será el fomento de las manifestaciones artísticas y culturales, afirmó Carla Jaramillo, coordinadora de fomento cultural de la STIC. Agregó que mediante la presentación de agrupaciones musicales internacionales en las calles de la ciudad, se busca que el encuentro de músicos y público morelense se convierta en el vínculo para una convivencia intercultural en el corazón mismo de la capital del estado. La arquitectura es uno de los ejes centrales para la convivencia familiar y la reconstrucción de tejido social. El FIC es la actividad artística y cultural más importante de México y en América Latina, y en su edición 2018 Morelos, anfitrión de Mundo está listo para recibirlo. Visite el 33 Times.